Hola pequeños pecadores, soy Kowa y como veis estamos en Contrast, en el último capítulo me quedé atascada intentando arreglar la última tracción en uno de los putles que había dentro del barco, pero ahora ya sé que es lo que tengo que hacer así que vamos a ir a arreglarla. Primero creo que voy a ir a por una luminaria que vi aquí a la izquierda, mira ahí está, ahí delante de la puerta, a ver si la puedo coger a la primera. Voy a ir con cuidadito. A ver. Vale. No quiero caerme porque soy propensa a caerme. Vale, tenemos que esperar a que baje, yo creo que ahí ya llegamos de un salto, sí. No, voy a esperarme porque si salto seguro que me caigo. Esperaré un poquito. Y ahora ya sí. Vale, lo mismo que antes, supongo. Mira. He saltado dos de una, perfecto. Más rápido. Ahora sí que nos vamos a ir al barco. Que estaba aquí todo recto. Y ya estamos aquí. La cinemática ahora os la voy a saltar porque la vimos ya en el otro episodio. Ya, ya vamos con el puzzle. Lo primero que teníamos que hacer es coger esta caja de aquí. Con la superfuerza de down y colocarla delante de la fuente de luz. A ver, vamos a ver. Yo creo que aquí va a estar. Si puedo subir. No, no puedo subir por ese lado. Está demasiado. Vale, un poquito más hacia delante. Ahora sí. Nos enganchamos. Y abrimos el fusible. Si encendemos el fusible. O un interruptor. No sé muy bien lo que es un interruptor. Ahora es muy importante coger esta caja de aquí. Y esto es lo que yo no vi. Que para mover un objeto entre la luz y las sombras también se puede usar el botón izquierdo. Vale. Este lo vamos a dejar aquí mismo. Aunque creo que lo podríamos dejar ya en el rojo. Pero bueno. Entramos a la pared. Salimos. Y le damos cuerda al timón. Con la S hasta el tope. Ya está. Y ahora salimos corriendo. Y nos vamos aquí a la sombra del timón. El truco está en saltar. Y vale. Sube. Y ahora. Dejamos el cubo un segundo ahí. Cojo la luminaria. A ver si no me caigo. Cogida. Y ahora no te caigas por favor. Vale. Y aquí es donde siempre lo hacía mal. Hay que cogerlo. Entrar en las sombras. Y saltar. Volvemos a cogerlo. Y salimos con el botón izquierdo. Y ahora ya podemos colocarlo tranquilamente. En la plataforma verde. Aquí era donde fallé la otra vez. Ahora simplemente. Tendríamos que coger esta. Llevarla. A esta habitación. A ver. Colocarla en el azul. Ya lo tenemos aquí. Y solo nos faltaría la roja. La verdad es que era un puzzle bastante sencillo. Pero. Lo de ahí arriba. Como no leí que se podían entrar objetos dentro de las paredes. Se me atascó bastante. Venga. Ya lo tenemos. Sí. Ya está todo. La segunda estrella en la derecha. Y straight on till morning. Peter Pan. Vale. Pues ahora tenemos que ir con Diddy. Oh mierda. Me he dejado ahí. All hands on Jack. That's down behind me. Me vas a por no mirar las cosas. Qué rabia. Y te la ponen ahí para que la veas después. Como diciendo. Mira. Te la has dejado. Tendré que pasarme el juego otra vez cogiéndolo todo. Tranquilamente. A ver dónde vamos con el barco. ¿Un crack? Yo sabía que me tenía que salir con un crack. Pero no es que tiene. Oh. ¿No se supone que nos atacar o algo? Quita el tentáculo del camino. Vale. Vamos a mirar. Como siempre a mirar. Todo lo que podemos interactuar. Ahí tenemos. Una lumina. Ya voy a ir a por ella. Ya que me he dejado la otra. Y me ha dado mucha rabia. Me pasa por no mirar. Tengo que ir con más cuidado con estas cosas. A ver. Me espero. Ah, vale. No. No se puede salir ahí todavía. Pues voy a salir por aquí. Un botón. Veamos. 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 ¡Suscríbete cuando estés listo, Wurdley! ¿No se supone que el bus se va a coger de nuevo? ¿No puede disparar el cañón? Pues tenemos que ir a por la bola. Vamos a coger la bolita. Ahora supongo que sí que podré coger la luminaria. A ver, gracias, señor tentáculo. Saltamos. Y... Oh, casi. Vale, me espero a que baje el cañón. Uy, el cañón, digo el tentáculo. Y ya estamos arriba. Voy a coger primero la luminaria, a ver si por aquí puedo. Sí, sí, tranquilito. Ahí. La cogimos. Por eso que la tendré que volver. ¡Ah! Me pasa por querer hacer las cosas rápido. Uy. Vale. Baja el tentáculo. Baja. Y ya estamos arriba. Ahora cogemos la bola. Uy. Puedo interactuar de una bola. No lo hemos cargado. ¡Ah! Vete, sombra. Vete. Me da rabia que se te caigan los objetos cuando... Cuando sales de las sombras. ¿Aquí? Vamos a ver. O sea, es cacharría. Nada. Nada. No lo coge. Pero... A ver. El gancho solo llega hasta la mitad, pero la sombra sí que... Voy a probar. Voy a probar. No sé... No puedo saltar. Ah, pero mira que sí que puedo entrar. Y aquí hay una rampita, así que sí que será. A ver. Ahí. No. Un poquito. Ah, mira. Y aquí está hecha la forma de la bola y todo. Para que se quede ahí. En el sitio. Vamos a ver si funciona. Dime que sí, por favor. Cogela. Cogela. Sí. Sí. Funciona. Muy bien. Perfecto. Perfecto. A ver qué pasa ahora. Voy a activar esto. Espero que no le meta un cañonazo a Didi, por favor. Madre mía, la bola esta está recorriendo ahí. Se cargará el tentáculo, ¿no? Sí. Adiós. 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 A ver. Sí. ¡Ah! Ostrac, qué guay. Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Da el golpe final Voy a mirar bien Ahí está el cañón Ahí hay una luminaria Le llamo la luminaria pero Creo que son fusibles Cogida No puedo interactuar con esto Tendré que darle primero a la otra No sé, hay muchas sombras por aquí No sé, no sé, no sé No sé muy bien Se me tiene que estar escapando Mira, aquí hay Ah La bala No sabía que dio falta Munición La bala habrá que ponerla en el cañón Así que Ah, claro, por eso había que subirlo Porque cuando llevas un objeto En las sombras Es lo que me está pasando ahora No se puede saltar A ver Parece que claro, si no se puede saltar No, no puedo ir por ahí Y por ahí tampoco Voy a pensar Voy a dar otra vuelta Porque no sé cómo subirlo La verdad Ah, digo Por ahí se mueven las sombras Soy yo Es que por aquí ya no hay nada más Están El mecanismo este Pero que no me deja encenderlo No me deja poner fusibles La puerta esta La puerta esta Vale, ya sé lo que hay que hacer Claro que sé Lo que hay que hacer Creo Hay Que poner esto Ponerlo plano Darle a la E Cogemos la bola La metemos a las sombras La dejamos aquí Por favor que funcione Ahora lo subimos ¡Sí! Vale, vale, vale Uy Me he caído de la moción Es que como veis Son puzles Que con pensar un poquito Se sacan Lo que pasa es que A mí A veces Hay algunos que se me atascan un poco Porque no Lo ves Pero luego ¡Ah! Me he equivocado de botón Salimos de la sombra Nos vamos Al cañón Y ya le podemos dar el golpe final Casi seguro Vamos a ver qué pasa Vamos a matar al carajo Se ha muerto el crack Vale, la puerta Ahora sí Busca la forma de abrir Las puertas No hay una sola Pues con fusibles Con fusibles Se me olvidaba Entender algo Vamos a seguir a abrir Por eso es por eso La toda la rueda No funciona Probablemente en la sala de control O en la sala de control O en la sala de control O algo así O algo así Vamos Es duro ¿Cómo vas a caer en las sardas Si es duro? Hey Esto es la sala de mantenimiento Que estaba hablando No voy ¿Por qué no yo lo hice? Yo creo que no leí Las instrucciones Ni siquiera se leyó Las instrucciones Esto tiene pinta De que me iba a costar Creo que podemos Empezar la toda la rueda Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es algo simple Creo que todo Lo que necesitamos hacer Es poner Estas llaves En el mismo tiempo Reinicia el jala Eso es una palanca Vamos a ver ¿Estás listo? Ok 3 2 1 2 2 2 2 ¿Sí? ¿Así de fácil y ya está? Me han picado por los pelos Me han picado por los pelos No es mal que me ha ayudado Por una vez ¿Sí? Funciona Funciona el circo ¿Un regalo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? Lo hemos arreglado Por fin Lo que me ha costado Vale ¿Dónde estaba el banco? ¿Dónde estaba el banco ese? Voy a coger El regalo No Voy a coger el regalo Y lo voy a dejar aquí No sé No sé dónde estaba ¿El banco ese? Banco Banco Estará aquí arriba seguro Ah Míralo ahí Y ahí se accedía Dando la vuelta Dando la vuelta por aquí Voy a cogerlo Porque estoy súper intrigada No sé qué será eso Pues no puedo hacer nada con el regalo Por el momento Y nada Ahora tendríamos que entrar En la carpa del circo Pero voy a dejar el episodio por aquí En el próximo Ya entraremos a la carpa Y como siempre Podéis dejarme comentarios Podéis dejar like Si no estáis suscritos Podéis suscribiros También podéis dejarme comentarios Si alguien está jugando a este juego Decirme qué le parece Y nada más Adiós